Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido hoy día a contarles un cuento. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Qué les parece si se sientan? Y escuchamos con atención. El cuento que les voy a contar hoy día se llama El león y el rato. Y esta historia ocurrió en un bosque, en un bosque lleno de árboles, de plantas y de muchos animales. Entre ellos vivía un león muy valiente y feroz. Todas las mañanas este león salía de su cueva y después de cazar, lo que más le gustaba hacer era perseguir maripositas. ¡Oh sí! Él lo único que quería era que las mariposas se paren en su nariz, porque le encantaba sentir las patitas que le hacían cosquillas. Así que todas las mañanas este león salía a perseguir mariposas. Pero en este bosque no solamente vivía un león, sino que también vivía el animal más grande, valiente y fuerte de todos, el ratón. Y este pequeño ratoncito tenía su cueva debajo de un gran árbol. Todas las mañanas salía tempranito cuando salía el sol y se ponía a comer todos los frutos que iba encontrando. ¡Uy! ¡Qué delicia! ¡Este fruto sí que es riquísimo! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Acá hay otro! ¡Me voy a trepar por aquí! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué jugoso está! ¡Uy! ¡Acá hay uno azulito! ¡Uy! ¡Qué rico! Y así todos los días el pequeño ratón salía a buscar sus alimentos. Claro que todo esto era maravilloso en verano, en primavera y hasta en otoño. Pero cuando llegaba el invierno y las nubes comenzaban a surcar los cielos tapando el sol... ¡Ay! 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 Esto sí que era muy, muy triste para el ratón. Porque no encontraba sino más comida. Tenía que caminar y caminar y caminar durante largo rato y largas horas para poder encontrar, aunque sea, una nuez pequeñita. Una de esas tardes cuando había llegado el invierno y las nubes estaban ya cubriendo el sol, el pequeño ratón estuvo caminando, caminando y caminando hasta que llegó a lo profundo del bosque. Allí encontró un árbol repleto de sabrosos frutos. ¡Ay! ¡Qué están viendo mis ojitos! ¡Por Dios santo! ¡Comida! Así que el pequeño ratón saltó hasta lo que parecía una roca y comenzó a saltar para comerse los frutos. ¡Qué rico! ¡Riquísimo! ¡Están tan sabrosos y tan jugosos! Pero de pronto, esa enorme roca abrió el ojo. Y no solamente abrió el ojo, sino que también habló. ¡¿Quién se ha trepado sobre mi melena?! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Disculpe, señor León! ¡Discúlpeme, por favor! Yo pensé que era una roca. ¿Tú has confundido mi hermosa melena con una roca? ¿Te volviste loco, pequeñuelo? ¡Ay! ¡Disculpe, por favor, señor León! La verdad, la verdad, es que, es que no me di cuenta. Ya estoy viendo doble, triple, hasta cuatro veces las cosas, porque hace días que no como, ¿sabe? Hablando de comer, ven acá, que vas a hacer mi postrecito. ¡No, no, no! Por favor, señor León, no me coma. Por favor, por favor, se lo pido. Mire, yo soy chiquitito, pero tengo mis habilidades. ¿Qué le parece si cuando usted esté en peligro, solo me llama? Y yo podré ayudarlo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, pequeño ratón! ¿Tú? Tan chiquitito, ¿me vas a poder ayudar? ¡Claro que sí! ¡No crea! Soy chiquito, como le digo, pero tengo mis habilidades. ¡Ay, bueno, mira, me has hecho reír! Así que vete de una vez antes de que te coma. ¡Está bien, gracias! ¡No me beses! ¡Ay, sí, perdón! ¡Gracias, señor León! ¡Muchas gracias! ¡Solo llámeme si me necesita! Y el ratón se fue corriendo de allí a su casa. El león decidió seguir durmiendo. ¡Ah, este ratón sinvergüenza! ¡Me ha hecho quitar el sueño! Bueno, volveré a dormir. Cerró los ojos y... Y así fueron pasando los días, las semanas, un par de meses y de pronto las nubes comenzaron a irse y llegó la primavera. Y con la primavera llegaron... ¡Uy! ¡Las mariposas! Entonces el león volvió a su... ¡Mmm! A hacer lo que más le gustaba, a correr tras las mariposas para tratar de cazarlas. Una de esas tardes el león estaba agazapado entre la hierba tratando de cazar una mariposa que se había posado en una planta cuando de pronto retrocedió, retrocedió, retrocedió y dio un gran salto. Pero el león no se había dado cuenta que cerca a él había un árbol enorme repleto de lianas. Así que cuando saltó... ¡Uy! ¡Se quedó atracado allí! ¡Y no podía salir! ¡Ay! ¡Me quedé atracado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! La pequeña mariposa comenzó a moverse. Se elevó, se elevó, se elevó. ¡Mariposita, ayúdame! Se acercó al león y se fue volando. ¡Uy! ¡Ni lo ayudó! El león comenzó a gritar y a gritar, pero nadie lo escuchaba. De pronto recordó las palabras del pequeño ratón. ¡Uy! ¡Sí! ¡El pequeño ratón me podrá ayudar! ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Ven aquí, por favor! Y el pequeño ratón escuchó que alguien lo llamaba. ¡Ay! ¿Quién me estará llamando? ¡Alguien pide ayuda! ¿Quién será? Así que salió corriendo de su cueva y comenzó a correr, a correr, a correr. ¡Por favor, ratón! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Por Dios santo! ¡Señor león! ¿Qué está haciendo allá arriba? ¡Ay! ¡Quedé atracado! ¡Traté de saltar! ¡Pero no vi las lianas y me quedé aquí! ¡Por favor! ¡Sácame de aquí! ¡No quiero terminar mis días en un zoológico y mucho menos en un circo! ¡No se preocupe, señor león! ¡Yo lo voy a ayudar! ¡No se preocupe! ¡Quédese allí! Así que el pequeño ratón se trepó sobre las lianas y comenzó a roer las cuerdas. ¡Quick, quick, 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 qu Las lianas, el león y el ratón cayeron en el jardín. De pronto, el león se levantó y dijo, Pequeño ratón, pequeño ratón, ¿estás bien? Oh, señor león, sí, aquí está, no se preocupe, estoy muy bien. Pequeño ratón, no sabía que podrías ayudarme. Yo pensé que al ser tan pequeñito no ibas a lograrlo. Yo le dije, señor león, somos pequeñitos pero tenemos nuestras habilidades. Sí, sí, ya me di cuenta. Oye, ¿no quieres ser mi amigo? Ay, pero ya no me va a comer. No, 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 te prometo, ya no te voy a comer. Desde hoy serás mi compañero y yo te protegeré. Ay, muchas gracias, señor león. De nada, pequeñuelo. Oye, ¿y te gusta cantar? Ay, sí, me encanta. ¿Qué te parece si nos vamos cantando? Ay, sí, qué buena idea. Así que león y el ratón se fueron cantando una linda canción. Hakuna matata. Y así el león y el ratón se hicieron grandes pero grandes amigos. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Gol, no, no! Gracias por ver el video